Lince TV política y noticias vamos a ver los mejores momentos del debate de telemadrid de javier ortega smith incluido el famoso que te vote chapote pero primero quiero enseñaros lo que es telemadrid porque no es lo mismo jugar con las mismas reglas para todos que jugar con las condiciones en contra a ver qué deducís de esto pues hemos hablado con los servicios de emergencia y con los compañeros del partido popular de móstoles que nos han contado que estaban ejerciendo estaban preparados compañeros del partido popular habrá sido un lapsus o que habrá sido esto acabo de poner telemadrid para ver el debate a la alcaldía lo primero que he visto es a una redactora dando una noticia y diciendo hemos hablado con los servicios de emergencia y con los compañeros del partido popular javier ortega smith afeado almeida incumplir los acuerdos de investidura de la anterior alcaldía cuando me ha interrumpido el señor almeida porque en cuanto saco el acuerdo de investidura se pone muy nervioso que en este acuerdo había una rebaja importantísima de impuestos por ejemplo nuestro compromiso se mantiene intacto igual que en el 2019 el ibi al mínimo legal del 0,4 por ciento rebajando también un 10 por ciento los tramos diferenciados bajar la plusvalía pero la plusvalía mortis causa hay que bonificarla desde el primer año es nuestra propuesta a un 95 por ciento y la plusvalía intervivos una rebaja en cuatro años es decir bajar un 25 por ciento cada año hasta su eliminación porque es un impuesto confiscatorio proponemos rebajar al 50 por ciento el impuesto de circulación llevar al 3 por ciento el icío llevar a cabo una revisión del idae bonificando los tramos y una revisión completa de las tasas algunos volverán a prometer en este debate para los españoles es muy agradable oír eso de todo gratis pero es que el todo gratis supone más deuda supone más impuestos supone desempleo supone fuga de empresas se repite mucho el mantra de que bajar los impuestos favorece a los ricos pero lo cierto es que subir los impuestos nos perjudica a todos algunos volverán a prometer en este debate no les quepa ninguna duda la diferencia es que la única garantía de que de verdad se cumpla lo que se firmó en el 2019 y lo que hoy van a escuchar ustedes aquí no de la izquierda que la izquierda sabemos que lo único que quiere es confiscar expropiar y darle más alas a los ocupas la realidad es que los que decimos que queremos bajar los impuestos y nos comprometemos y lo vamos a hacer somos los de box los demás prometen y cuando gobiernan desgraciadamente se olvidan vamos a continuar también con las reclamaciones por madrid central recordad que almeida lo que hacía era criticar madrid central cuando estaba manuela carmena y decía que él lo iba a quitar aunque irónicamente luego llegó incluso a sacar pecho de ello para quien no entienda lo que ha ocurrido con madrid central que lo mismo aquí le preguntan en esta cumbre cómo se lo va a explicar no descarto nada que me lo pregunten pero también digo una cosa el único gobierno que ha hecho aplicar íntegramente madrid central hasta ahora es el gobierno del partido popular y de ciudadanos porque con el gobierno anterior había una moratoria de multas encubierta este gobierno las está aplicando y por cierto marta que me digan una sola medida que haya modificado madrid central hasta este momento bueno han sido los tribunales quienes han parado la revisión de madrid central alcalde ahora le gusta mucho madrid central pero en campaña decía que lo iba a quitar y eso es algo que javier ortega smith le ha afeado les pido que me ayuden a buscar a esta persona fue quien prometió en el 2019 acabar con el madrid central y es el responsable de que más de un millón doscientos mil vehículos no puedan circular por madrid si lo encuentran la recompensa es que nos ahorraremos 337 millones de euros en multas así que ya saben nosotros hemos venido a este debate en una furgoneta nuestro pequeño homenaje a tantos autónomos a tantos transportistas a tantos comerciantes que esa furgoneta es su herramienta de trabajo y algunos comprando la mercancía falsa de la izquierda del fanatismo climático les han prohibido les han multado y les han restringido su libertad y su trabajo con la contaminación y el clima cambiático han montado una auténtica religión aunque si veis informes antiguos de la onu veréis que llevan con esto muchísimos años también recordamos la campaña que hizo algor pero luego vemos también que los políticos demócratas se compran casas en primera línea de playa si va a subir el nivel del mar porque compran casas que se van a inundar y ojo que contaminar el medioambiente no es algo bueno o que debamos defender pero españa tiene 47 millones de habitantes el planeta tiene 8 mil millones de habitantes hay países como la india o como china que contaminan muchísimo y cambiar el mix energético de españa no va a cambiar nada en el planeta eso es como una gota en un océano lo que sí que va a servir es para encarecer la factura de la luz de los hogares para alejar a empresas que se vayan a un país con una energía más barata y para que nuestra economía se resienta de la cuestión de la inseguridad también ha hablado javier ortega smith ya sabemos que madrid ha ido creciendo la ocupación pero sobre todo lo que ha crecido es el problema de las bandas e incluso ayuso dijo que eran tan españoles como abascal lamentablemente en estos últimos cuatro años la ciudad de madrid ha aumentado un 23 por ciento en los delitos de robos y agresiones nosotros no queremos acostumbrarnos a ir a distintos barrios y distritos de madrid y que nos diga por ejemplo una señora en usera que ya no se atreve a pasear porque el otro día mataron a machetazos en su puerta o unos jóvenes en el distrito de tuan que están hartos de las peleas de las bandas o ir al distrito de latina y que nos digan que un edificio entero está lleno de ocupas y que el barrio se ha llenado de pisos de narcotráfico o de droga no queremos acostumbrarnos ni a la ocupación ni a las bandas latinas ni al tráfico de las mafias de las personas a quien considera que este discurso es racista o que criminaliza lo que a los ojos del español sí que criminaliza al extranjero es si ve que hay impunidad y que hay una doble vara de medir y que no se habla en los titulares o no se habla en los artículos cuando el que hace algo malo es de fuera las personas que han venido aquí de manera legal precisamente han venido muchos casos huyendo de la delincuencia y de la inseguridad y no quieren que el país al que han llegado que es españa se convierta en un país igual de inseguro que el país del que se tuvieron que ir y que haya que explicar esto pues es bastante triste no queremos que cuando vayamos por ejemplo al al barrio de lavapiés nos diga como el otro día una inmigrante legal trabajadora que ya no se atreve a llevar a su niño a los columpios porque hay delincuencia porque hay droga no queremos acostumbrarnos a esa ciudad y no queremos que digan que tenemos que actuar cuando la situación sea irreversible por eso creemos que hay que hacer muchas cosas entre otras poner a toda nuestra magnífica policía municipal en la calle sustituyendo aquellos servicios administrativos por personal que lo puede hacer en las distintas unidades integrales o comisarías de la policía necesitamos que haya una acción firme que no le dejan terminar era la norma y ahora sí vamos a ver el famoso que te vote chapote que lanzó ortega smith es sorprendente escuchar a la izquierda de la ley del solo sí es sí que puso a los violadores y a los pederastos en la calle en el que tiene a la eta junto al gobierno de españa y metida en las instituciones que hay que hacer un inciso se ha visto cómo se ha detenido a aquellas personas que colgaron un muñeco de benicius lo cual estuvo muy feo y estuvo muy mal pero es que lo que se debería de estar hablando por parte de los medios de comunicación es de los integrantes de eta en las listas de bildu confirmando que bildu es eta la que ha aprobado una ley de la ocupación que está a favor de la ocupación y despreciando a los propietarios la que nos abre las fronteras y nos llama a sus niños los menas a que peguen a los jóvenes españoles esa izquierda es la que se atreve a hablar de seguridad no me extraña que cuando sus candidatos por la calle les digan que te vote chapote que te vote chapote y ahora voy a hacer una pequeña reflexión vamos a comparar a españa con una persona el psoe equivaldría a pegarte a tracones de comida y dormir poco y mal podemos equivaldría a levantar el brazo el partido popular equivaldría a no hacer nada y box equivale a la dieta y el deporte hay mucha gente que dice que hay que votar al partido popular concentrar el voto para expulsar a sánchez y si no hacer nada es mejor que pegarte a tracones y dormir poco pero no sirve para arreglar el problema a nadie le gusta hacer dieta no es agradable hacer deporte cuando nunca lo has hecho pero a veces es necesario para arreglar un problema que llevas tiempo arrastrando en estas municipales autonómicas en las próximas nacionales se puede concentrar el voto en el partido popular y que se deje de deteriorar a españa pero dentro de cuatro años de no haber hecho nada de no haber derogado ninguna ley ideológica volvería otra vez el psoe y se repetiría el mismo ciclo el discurso que dio ortegas mide bajar los impuestos puede parecer anti intuitivo en una sociedad acostumbrada a lo todo público a lo todo gratis pero el gasto que tiene españa no es normal y es un problema que los distintos gobiernos han ido pasando como una patata caliente hay que revertir esta tendencia de la fiesta del gasto público para poder bajar impuestos y que haya un futuro para los jóvenes y para aquellas personas de más edad que han perdido su empleo y tienen dificultad para volver a integrarse al mercado laboral